Este martes se inicia el plazo de presentación de solicitudes del Plan Municipal de Empleo que en su primera fase dará trabajo a 100 personas durante seis meses. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes las bases que regulan este programa para el que el Ayuntamiento destinará durante este ejercicio 2 millones de euros con el objetivo de favorecer la inserción en el mercado laboral de colectivos con mayores dificultades. Un programa que echa a andar pese a no ser competencia municipal sino autonómica tras los excelentes resultados obtenidos el año pasado. Hoy se ha aprobado esa primera convocatoria del Plan Municipal de Empleo. Digo primera convocatoria porque van a ser dos. En el día de hoy se aprueban las bases para iniciar todo el procedimiento. A partir de mañana habrá 15 días para que todos aquellos que quieran solicitar y ahora les diré cuáles son los requisitos puedan venir a los 11 puntos que el Ayuntamiento ha habilitado para que puedan acceder a toda la información o bien que lo hagan a través de nuestra página web. Pero en definitiva a través de la Oficina de Información al Ciudadano, tanto la central donde estamos, la de Plaza de los Naranjos y también la de la Plaza de la Iglesia de San Pedro. Además de los nueve distritos. Por primera vez los nueve distritos y también las Oficinas de Atención al Ciudadano de Marbella y San Pedro serán los puntos de información y entrega de solicitudes para los demandantes del Plan de Empleo. Tras cerrarse este periodo y la posterior selección del personal en base a los parámetros establecidos, se prevé que los trabajadores se encuentren a pleno rendimiento para el mes de marzo. Este año el Ayuntamiento ha querido que los dos turnos, el segundo se extenderá de julio a diciembre, coincidan durante los meses de verano con el objetivo de reforzar las actuaciones que llevarán a cabo, precisamente en la época en la que la ciudad recibe a un mayor número de visitantes. En primer lugar serán 100 personas en estos primeros meses. Concretamente, como tendrá que existir un plazo de selección desde este mismo momento en que se aprueba por Junta de Gobierno, empezarán, una vez que en el mes de febrero hagamos la selección de todas las personas que presenten su solicitud, empezarán su trabajo de marzo a agosto. La siguiente convocatoria será de julio a diciembre, porque es verdad que el interés es que podamos tener un refuerzo durante los meses de julio a agosto y que durante esos dos meses las 200 personas que van a conformar el Plan Municipal de Empleo estén trabajando en la ciudad. Entre los requisitos, tener entre 18 y 65 años, estar inscrito en el momento de presentar la solicitud en la Oficina Nacional de Empleo y que computen en los últimos dos años haber estado desempleado al menos uno. Precisamente esta es una de las novedades que se ha introducido en el Plan de 2014, con el objetivo de abrir la convocatoria a un mayor número de demandantes de empleo. En cumplimiento de este requisito podrán optar a participar en este programa trabajadores que ya lo hicieron en el plan que se puso en marcha por primera vez el año pasado. Hemos querido ampliar la posibilidad, porque en la pasada convocatoria vimos que había algunas personas que se quedaban fuera de los criterios que establecía el anterior Plan de Empleo y por lo tanto este año ha habido una variación. Las personas que pueden acceder a este Plan de Empleo serán aquellas que en los dos últimos años hayan estado un año en desempleo. Computando, si han trabajado un mes, si han estado en paro dos, dos meses, si después han trabajado 15 días, si han vuelto a quedar en paro. O sea, en los dos últimos años, si computan que han estado un año en el desempleo y en el momento actual de presentar la solicitud están inscritos en el desempleo, tendrán posibilidad de poder acceder a este puesto de trabajo. Entre los baremos que mayor puntuación recibirán la situación socioeconómica familiar, ser parado de larga duración, jóvenes sin empleo anterior, familias monoparentales y discapacitados. Además, en esta ocasión se valorará especialmente haber realizado labores de voluntariado. Por primera vez se le barema, se computa y por lo tanto se premia a aquellas personas que han realizado labores de voluntariado. Labores de voluntariado tanto en protección civil como en algunas dependencias municipales, sobre todo dentro del ámbito social y por supuesto a través de nuestra ONG de todo el municipio. Esas personas que han dedicado de manera absolutamente altruista parte de su tiempo con dedicación hacia los demás, también queremos que tengan una mayor puntuación y por lo tanto que se tenga en cuenta a la hora de hacer esa abarimación. Serán contratos a media jornada durante seis meses y realizando labores de mantenimiento y adecentamiento en la vía pública. Un programa para el que también se ha adquirido nueva maquinaria, uniformes y el material necesario para el desempeño de los trabajos.